¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosita, cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como un lupo, my lady